Desde hoy me dicen que no, que ya no quiero saber nada. Desde hoy, desde hoy nuestra relación se termina. Hace unas semanas, incluso hace apenas unos días, se podía ver que la relación entre el actor Julián Gil y la conductora de 2DN Valeria Marín parecía ir viento en popa. Todo parecía miel sobre ojuelas y lleno de amor, colores y muchísima felicidad. Sin embargo, esta relación ha dado un enorme giro de 360 grados a través de su cuenta oficial de Instagram. Ambos dieron a conocer que terminaban su relación. Queremos notificarles algo que nos da mucho sentimiento y que de alguna manera... Julián Gil junto a Valeria mencionó que durante estos dos años y medio, sus fanáticos y el público en general han sido testigos de esa relación tan bonita que han tenido. Él afirmó que tristemente nunca llegó a pensar que ese momento llegaría, el momento en el que la convivencia entre ambos ya no era sana. Pues nos dimos cuenta que nuestros caminos... Vamos en distintos caminos, vamos... Valeria también se sinceró bastante, diciéndole al público que sí les costó muchísimo trabajo llegar a tomar esa decisión de separarse. Y es que después de que ambos han estado muy sentidos, se dieron cuenta de que algo entre ellos no tenía mucho sentido. De un momento a otro, Julián Gil la interrumpió y le dijo a Valeria que sí o sí tenía que ser sincera con la gente. Ya para este momento sí dijimos, uuuh, algo muy malo sucedió. Ya no hay paz en la casa porque la señora se enteró que México queda en el mismo grupo con Argentina. ¿Es en serio, Julián? ¿Es en serio, Valeria? ¿Tanto rollo para esto? Pero a ver, antes de que pensemos que todo esto simplemente era una broma, Lo cierto es que el amor por el fútbol y su nación hizo que se tomaran ese papel muy, muy en serio. Y es que según Gil, su pareja, anteriormente le había dicho que su corazón estaba 100% con México, pero que también apoyaba muchísimo a Argentina. Sin embargo, ya para Qatar 2022, se dieron cuenta de que las cosas no estaban del todo correctas. Desde hoy me dicen que no, que ya no quiere saber nada de Argentina, que ahora es México, 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 México. Marina argumenta que tener una relación con Julián Gil es bastante difícil porque no sabía en qué momento el actor cambiaría su bandera y de ser aliados se convertirían en todo lo contrario. Julián Gil dijo que a pesar de tener un hijo mexicano y una novia mexicana, su apoyo total es hacia su país natal. Y por supuesto apoya 100% al astro argentino, a quien mejor conocemos como Messi. Que entonces toma fuerza argentina y vas contra México y entonces no hemos tomado su utilidad. En pocas palabras, Julián Gil dijo que como él nació en Argentina, él apoyará a Argentina en este mundial, que él se vincula sentimentalmente hacia la selección argentina. Además de que todo el mundo sabe el gran amor que le tiene hacia Messi. Bajo estos argumentos, la pareja notó que sí deberían de darse un tiempo, al menos hasta noviembre 26, fecha en la que ambos países se encontrarán frente a frente en Qatar 2022. Desde hoy, desde hoy nuestra relación se termina y quizás hablemos el 27 de noviembre. ¿Por qué? Porque Argentina va a jugar con México. Sin embargo, vale la pena mencionar que aún esa relación sigue en duda. No sabemos quién ganará el partido. ¿Acaso México le ganará a Argentina? ¿O será completamente al revés? Lo cierto es que esta pareja se ha convertido en una de las favoritas del público. Pero obviamente uno cuando se pone la camiseta de la selección mexicana, no hay quien se la quite. Por eso Julián argumenta que como él nació en Argentina, pues él apoya 100% a su equipo. Valeria Marín, todo lo contrario. Ella nació en México, es de México, vive en México y por supuesto, apoya a México. Ya veremos al final qué sucede con esta pareja. ¿Acaso regresarán o definitivamente terminaron? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!